Hasta ahí. Justo antes de llegar a la meta... No, no me jodas, 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 salí del camino. Hasta allá. Ah, el asco de carro, la niña. Uhhh, fue como lo del intro. La meta, la meta, la meta, la meta. No, 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 no la cagues. ¡Ay, no, hombre! ¡Ah, tu asco de capa! ¡Ahhh, tu asco de dotado! ¡Ahhh, la meta, la meta! hola wey que hiciste mi carro morro nooo como hace spiderman a escoger la carrera yo digo que la primera yo digo que vueles wey vuela vuela mi escravo no estas socorras adios puto para otro lado uuue uuue uuuuue uuue uuuuue ya wey ya wey uuue 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 eee que pasa gamers estamos con un nuevo video para el canal y esta vez estamos estamos con el supermocha 24 saludos hey que onda bro como estas bien bien y tu ahorita vamos a hacer una carrera que vamos a hacer una carrera si 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 se dice voy a ganar una carrera nitro adios vas a perder bro a ver a ver como conoces esta parte uuuh uuh hay 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 wyn che culvert el diablo ehh se acabo se acabo clear voy a errar de ti eh un derrape papu Me vamos Uuuh Está muy cerca, está muy cerca Maldito carro Okey Voy cerca Uuh Adiós Ah Nitro NONONONONONO Ok ya ya lo controlo No lo controlo es Nitro Ahi wein ahí está, ahí está, vamos, cuidado con esto, ya se, ya se, ahí está, a ver, vamos a un otro, Ron, in moto, quítate, quítate, ya empezó a salir, ahí está, ya casi se acaba, ya casi se acaba, vamos, vamos, son tres vueltas, derrapo, no, 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 bueno estoy cerca, estoy cerca, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, ya casi, ya casi, ya casi a ver, aquí tengo que tirar con los carros que se me atraviesa, así rápido, 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 nitro, el nitro, ahí está No, no es control, güey Uy, rayos WTF, WTF, me estrellé Nooo, lo pasé de largo, qué pedo Uy, 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 uy Te voy a esperar No manches Para qué estoy ligando aquí Ah, manches, mi carro ya quedó bien culo Ahí está, ahí está Vamos, ahí está Ya reaparecí, bro Ya vienes, ¿no? Eh, ya voy, ya voy ¿Dónde estás? Adelante de ti Vamos a buscar el nitro entonces Te rebazo, te rebazo, te rebazo Ok, vea mi nitro, vea mi nitro también No, no, ven mis manos Ah, ah, ah WTF Que pedo Justo tramposo Jajaja No, no, güey, güey Adiós No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí está, ahí está No, 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 no Ya se va a acabar esto Te dijo justo antes de llegar a la meta No, no me jodas, 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 no salí del camino ¡Ay, no, qué asco de carro, la neta! ¡Débueno de nitro! ¡Dale, la meta, la meta, la meta! ¡No, no, 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 no la cagues, no la cagues! ¡Ay, no, hombre! ¡Me fui presionar ahí! ¡A la meta! ¡Qué es el fuck, men! ¿Qué hiciste mi carro, morro? ¡No! ¿Cómo vas, Spider-Man? A ver, escoge la carrera, yo digo que... La primera Yo digo que vueles, güey, ¡vuela! ¡Vuela, mi escravo! ¿Dónde estás? ¡No, no estás! ¡No corras! ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! ¡Adiós, puto! ¡Verdad, para otro lado, puto! ¡Verdad, para otro lado! ¡Vamos, de nuevo, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Ya, güey! ¡Ya eres fuerte! ¡Binche mato, güey! ¡Adiós, puto! ¡Adiós, puto! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Ay, esto está cool! ¡Vamos a estar, hermano! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya no juego, ya no juego, güey! ¿Cómo estás? ¡Ve, vamos a ver! ¡Ay, ya empezó! ¡Ay, güey! ¿Y tú para otra carrera, bro? ¡Sí, vamos, bro! ¡Vale! ¿Cuánto vamos? ¡Uy, de moto! ¿Y neta? ¡Vamos, eh... ¡Tres, uno! ¡Cuatro, uno, creo! ¡No, ni madre! ¡Es cuatro, dos! ¡O es cuatro, uno! ¿Listo, bro? ¡Vale, tres, uno! ¡Sí, men! ¿Y tú? ¿Listo para perder? ¡No, mentira, güey! ¡No lo creo! ¡Sabemos que va a quedar el último! ¡Vale, dos! ¡De caballito! ¡Voy, nitro! ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala! ¡Ese caballo, güey! ¡Un like por el caballo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No tienes el tren! ¡Y la rampa con caballo! ¡Wow! ¡La rampa, la rampa! ¡No, qué pedo! ¡Y otra rampa, otra rampa con caballo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Controlo, no, no! ¡Controlo! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Viste, vamos, vamos! ¡Pero vienes muy cerca de mí, eh! ¡Ahora sí! ¡Uy, uy! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Vamos, raparice, raparice! ¡Me caí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, acaso! ¡Vamos, nitro! ¡Nitro, nitro, nitro! ¡Woo! ¡What the fuck! ¡Ah, te alcanzo, te alcanzo! ¡No, qué pedo! ¡Adiós, puto! ¡Ahora te alcanzo! ¡Vamos, quítate! ¡Uy, uy! ¡Ven! ¡Uy, está cerca, está cerca! ¡What the fuck! ¡No me caigues, no me caigues! ¡No me caigues! ¡Yo fui por una rampa que había lateral! ¡No, Angie! ¡Uy! ¡Ah! ¡Estás atrás, no! ¡Matorre, matore, matore! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Me voy a ganar! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No me caigues, no me caigues! ¡No, no vas a ganar porque tomé! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah, tomar por saco! ¡No! ¡A ver, vamos bien! ¡No, manches! ¡Estamos muy parejos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, íbamos parejos, güey! ¡Por qué chocó! ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Voy a volver a ganar! ¿Y si me bajo? ¡Ah, no! ¡Reaparecí! ¡No! ¡No apareces! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Uh! ¡Qué loco! A ver, vamos con la rafa ¡What the fuck, man! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Bro! ¡Ven! ¡Me quedé atrapado, güey! ¡Ah, mira! ¡Estás conmigo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡También estoy aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, bro! ¡Estamos igual! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡What the fuck! Deben morir, bro. ¡Vale, está alegre yo, eh! ¡Ja, ja! ¡Te quedas! ¡Puerta, puerta! ¡Ábrete, ábrete! ¡Ah! ¡Vamos, puerta, puerta, puerta! ¡Ahí está, ahí, 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 ahí! ¡Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío! ¡Mi madre! ¡No te van a ganar de las armas! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Estamos superando eh! ¡No me jodas! ¡La rampa! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está el agua slippery? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡A ver! ¡Casi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No llego! ¡No llego! ¡Esa trampa que! ¡Viene a la mitad eh! ¡Uuu! ¡Esperame! ¡No se escuche! ¡No se escuche! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Te espero, te espero, te espero! ¡Quimón! ¿Ya? ¡Uy! ¡Que vienes, que vienes! ¡Uuu! ¿Y ahora por donde? ¡No! ¡Me tropecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que pedo! ¡No! ¡También salí volando! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uy, wey! No sé que va a ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Faltan cinco! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡No la cagues! ¡Ay, ya la cague! ¡Dale, de nuevo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya te vi, ya te vi, ninja acá! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No lo vi! ¡Ah! ¡Wey! ¡Nooo! ¡Se murió, se murió! ¡Jajaja! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Hey! ¡No! ¡Está bien con mi puente hasta arriba! ¡No! ¡Wey! ay que p***o no adios adios popo se va por o no neutralizate esto esta parejo esto esta parejo casi casi vamos este camion no voy a dejar pasar choca choca pinche camion no 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 vamos no vamos ya faltan pocos puntos a ver te voy a esperar pues no solo 10 ay cabrón esta otra vez este ya se o de nuevo a ver no estas ahora ya corre que te gano adios puto adios puto por aqui la vuelta no wey no no lo hice bien wey no 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 manda el pie adios puto caballito ya casi llego otra perdida no ni madre y la rampa 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 vamos no no que me mori como esta el agua jaja todos ganes no wey no estaba atras no manches ok a volar a la verga ya me voy no sabia a la bestia vamos no 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 le paso rozando bichas o todo vente 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 jajaja un abrazo spider man soy tu fan papu uuuu no pasa nada si me disparas aqui de que entra no no puedo entrar a ver no tengo balas wey a ver cambio esta eh 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 trampa trampa pero esta si tiene papu ya no me queda no me queda adios ya inicia 5 segundos a ver cual mas ya esta ya esta ya esta entonces sigues grabando? eh si si pero ya voy a despedir y bueno chicos hasta aqui se acabo el video de hoy espero que les haya gustado en la parte de abajo de la descripcion les voy a dejar el canal de Slippery Mocha por si lo quieren visitar hace muy buenos videos y bueno hasta aqui se acabo el video de hoy despidete Slippery sabes chicos un placer haber jugado contigo y ganarte siempre jajaja igualmente Slippery bueno nos vemos hasta la proxima chau 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 chau